Mi querido amigo Sírvame un ron que olvidarla quiero Sírvame escas, sírvame más Que su amor yo lo tengo que olvidar Por favor, di cantinero Sírvame un ron que olvidarla yo quiero Sírvame escas, sírvame más Que su amor yo lo tengo que olvidar Sírvame un ron que olvidarla yo lo tengo que olvidar